Para eso es necesario hablar de cosas que nos benefician a todos y cosas ecológicas, sostenibles y buenas. Bueno, de esto queremos hablar con Antonio Pilis, el director del MundoEcológico.es. Antonio, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, encantados de una semana más empezar así un lunes hablando contigo y conociendo cositas ecológicas que eso, como digo, nos beneficia a todos, Antonio. Pues claro que sí, como siempre, dar alternativas, dar lo que son buenas noticias y sobre todo originales, que nos lleven la atención y que, bueno, en nuestro propio beneficio. Bueno, yo te digo una cosa, Antonio, yo soy muy de yogur, ¿eh? Sí, tú eres yogurín o eres muy de yogur. Las dos cosas, en el fondo. Yo también, yo soy muy de yogur, además del buen yogur, del que te sienta bien y el que te favorece muchísimas cosas. Pero, sobre todo, lo que tener en cuenta es que sea un yogur que venga por disputación, que mire en todo, los pastos, las vacas, el producto... Claro, porque de ahí viene la cosa. La gente ahora mismo estará diciendo, ¿y a mí qué me importa que a este doctor le guste el yogur? No, hombre, pero lo estamos diciendo por algo concreto, claro. Claro, lo estamos diciendo porque hoy vamos a hablar de un yogur que se hace en Cantabria, se hace, pues, cerca de, bueno, lo que son los Valles Pasegos, la Vega del Paz, y ahí tenemos a una explotación que se llama Graja la Sierra, que lleva muchos, muchos años haciendo ganadería ecológica, sus leches ecológicas, sus pastos, bueno, increíble, ya lo haremos. Pero, bueno, ya han 18 años y dicen, ¿cuál es la noticia? Si llevan 18 años haciendo ese yogur, ¿cuál es la noticia? Yo creo que es muy importante cuidar lo que está dentro como lo que está afuera, el envoltorio. Y no voy a decir, pues, ahora vamos a dejar ahí un poquito, un punto de atención para que podamos introducir lo que es la persona con la que vamos a hablar. Claro, porque esta granja la sierra, los propietarios son Sindo García y Eva Mazorra con la que vamos a hablar. Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos hablando de un yogur, pero es un yogur muy especial, ¿no? Pues sí, pues sí, eso, yogur ecológico, de producción ecológica y de pasto. Y además, bueno, pues sobre todo es esa filosofía que estábamos hablando, ¿no? Una filosofía ecológica que llegó hace 18 años, bueno, pues cuando un poco se decidió, ¿no? Organizar esta cooperativa de ganaderías en los valles pasiegos y desde entonces, bueno, pues continuáis con este modelo de producción, ¿no? Sí, desde que empezamos y seguimos. Estamos muy contentos. Se oyen las vacas ahí de fondo que esto es auténtico, de verdad. Y para que veáis cómo se trabaja. Hay una cosa muy importante. Llevan 18 años con lo que es la producción ecológica. ¿Se convencieron de ello? Pues yo, según me han contado, se convencieron porque veían que alrededor todo se estaba forzando mucho. Se daban piensos que no eran lo que había que dar. Había que dar el pasto, el forraje, de verdad. ¿Vosotros notáis en qué se nota que la leche sea distinta cuando una vaca es ecológica y no lo veis? Pues se nota en su composición porque, o sea, la leche, la vaca es el pasto como es el como el cerdo a la bellota, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hay muchísima diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia en su composición. Es lo mismo, no es lo mismo un cerdo de, o sea, de bellota que un cerdo de cebadero, ¿no? Pues en la vaca pasa igual. Pero, ¿y sobre todo qué diferencias son las que podemos encontrar realmente? ¿De qué? ¿De sabor o de qué? Bueno, pues de sabor a lo mejor también es más suave. De sabor igual es algo más suave. Y sobre todo en la composición. En la composición de los ácidos grasos, de la proteína, y de todas esas cosas. Bueno, y sobre todo vosotros también estáis apostando por otras cuestiones como es el futuro con la primera etiqueta de bioplástico. Sí. ¿Y esto qué es? Cuéntanos, Eva. El bioplástico es una etiqueta, bueno, para que no contamine, que se desconfonga, 100% compostable. Sí, hay que decir que anteriormente lo que era el frasco de cristal donde viene siempre el yogur, eso no ha cambiado. Anteriormente había un adhesivo de petróleo, un adhesivo que iba a petróleo y que iba a pegamentos, ¿no? Y que con este cambio que han realizado de poner bioplástico, el bioplástico es, pues, sema pelea que es ácido poliláctico para que nos intentamos escoger, pues, el maíz y transformarlo, todo lo que son de composición vegetal, transformar lo que es este compuesto bioplástico. Y, claro, tú te das cuenta que en un momento dado pones esta etiqueta sin pegamentos y sin petróleo, pues, ahorramos muchísimas cosas, ¿verdad? Ahorramos... Agua, combustible, ahorramos de todo, porque es confortable. Y, además, también hay que decir, Eva, que esta... sois una pequeña empresa, ¿no? Y que realmente estáis consiguiendo salir adelante y estáis demostrando que se puede hacer a pesar de no ser una empresa demasiado grande, ¿no? Pues, sí, somos una empresa familiar, artesana, y, bueno, pues, trabajando y con constancia, pues, se consiguen las cosas. Y también con... una alianza con Ecovolución Ecodesign, ¿no? Es una empresa española también. Sí, sí. Y, sobre todo, bueno, para lograr diseños sostenibles en el área de la alimentación, la granja de la sierra, yo creo, Antonio, sin duda que es... estamos hablando de un producto que, aparte de ser ecológico, como estábamos contando, pues, yo creo que la parte artesanal también es muy destacable porque, precisamente, Antonio, si recuerdas, hace muy poquito estábamos hablando de empresas que, precisamente, intentaban recuperar lo tradicional, ¿no?, y los usos y costumbres antiguos. Sí, hombre, cuando ellos ven que se está forzando la alimentación de las vacas, que se les están dando piensos que no son los normales, que queden tener una producción mucho más intensiva en una vaca, se dan cuenta de que esto no funciona, que esto no es así, que por qué tenemos que hacer esto, porque nos están prestando para producir más, para hacer más, y, al final, las vacas tienen que estar pastando, tienen que estar tomándose, pues, lo que es normal, ¿no?, lo que tienen ahí alrededor, prados verdes, prados ecológicos y, realmente, sin piensos, bueno, piensos sin transgénicos, piensos sin lo que son proteínas extrañas, ¿verdad?, y también es muy importante saber una cosa, ¿no?, que cuando alguien apuesta por esto, es por algo, también porque quiere cuidar lo que es una tradición familiar por cuatro generaciones de familiares, cuidando de lo que es la explotación ganadera, dice, bueno, pues, algo sabrá, ¿no?, y cuando hace 18 años se dan cuenta de esto y cambia a lo ecológico, y, además, bueno, más que cambiar a lo ecológico, lo que hacen es certificar toda su producción con la etiqueta europea ecológica y, además, también, es decir, bueno, ahora que lo de dentro está bien, vamos a apostar por lo de fuera, que sea bioplástico, que sea compostable, que tú dices, yo tiro esa etiqueta ahora mismo al campo, que, bueno, porque no es estético, pero se deshace y desaparece. Al final es una innovación que tenemos que tener muy en cuenta. Pues sí, la verdad es que sí, hay que tenerlo muy en cuenta, y, Eva Mazorra, ha sido un placer conocerte y, nada, que sigáis teniendo éxito con vuestros yogures ecológicos y, bueno, pues con esta forma de hacer las cosas sostenibles y tan beneficiosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y, Antonio, pues nada, que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es empezar, acostumbrarnos a consumir estos productos que son los de verdad y dejarnos de tanto componente químico, tanta historia, que al final esto nos está haciendo mucho daño a todos y tenemos que ser conscientes de ello, ¿eh? Sí, hombre. A ver, tú ves el asis que tienen los yogures de gaja a la sierra, que está hecho, además, el asis nutricional y de calidad por Aenor, una pequeña granja que apuesta por todo esto, que se gasta, pues, su dinero para hacer un yogur mucho más sostenible, con mucho más sabor y con mucha más historia, ¿no? Y belleza por dentro. Yo creo que si lo vemos por fuera bello también, es muy importante. Es una cosa muy importante, Daniel, que están haciendo sobaos también con esta leche, sobaos ecológicos y están haciendo muchas más cosas y están sobreviviendo a todo lo que está ocurriendo en lo que es la industria general de este país que está desapareciendo y esta es una apuesta de futuro para poder sobrevivir y apostar y crecer, por supuesto. Bueno, pues más información sobre estas cosas, ya saben que siempre la pueden encontrar en elmundoecológico.es y todas las semanas, por supuesto, en este espacio que siempre nos encanta reservar y Antonio Quilis, director del mundoecológico.es, gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, fundamos la cuchara y con el yogur en el estómago, buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.